Hola que tal que onda gente locochona de youtube, hoy traigo este nuevo video después de un chingo de ausencia En donde estoy respondiendo sus preguntas, así que bienvenidos a este nuevo preguntas y respuestas Creo que esta pinche madre está desenfocada, no me puedo ver chido Así que voy a empezar a responder una pregunta que ya me habían hecho ¿Por qué no has subido videos? Si sigues así tu canal estará más muerto que el de YSU Sirius y Luigi2498 Que no he estado subiendo videos porque pues he estado ocupado en otras cosas He estado resolviendo algunas cuantas cosas personales y pues la verdad no me sentía ánimos para subir videos Entonces pues no, dije no, ¿por qué chingados voy a estar subiendo videos si no me siento con los ánimos como para hacer un video? No he estado desperdiciando el tiempo, también he estado, aparte de que he estado mejorando mis cosas personales También he estado mejorando las cosas del canal En este caso me armé una nueva computadora Como ven, pueden ver la calidad del video se ve mejor a como estaba antes No sé ahorita si está enfocando bien esta madre de cámara, pinche chingada Voy a comprar un nuevo micrófono, me estoy comprando nuevas cosas para que así ustedes gocen una mejor calidad de video Ya era hora, o sea, no mames, ya era hora de empezar a mejorar todo Yo sé que mi canal está muerto en vistas y todo el pedo porque pues no ha subido nada Pero pues es gala, espero que acepten un poco más del nuevo contenido que quiero ofrecerles Paso, pues les voy a hacer tantito spam, les voy a decir que vayan a mi canal de juego Red Game Que ahí estoy subiendo videos más seguido que aquí Más que nada porque pues en ese canal me gusta más subir videos Porque ahí puedo subir más variedad de juegos Aquí no, aquí también tengo que subir puro Grand Rope porque la neta está culero Y pues también quiero cambiar eso Quien quiera aceptar el cambio es bienvenido y quien no, pues bueno, puede irse Bueno, haber respondido eso, vamos a responder las preguntas de Instagram En la pestaña de comunidad de YouTube, pues ya no me comentaban muchos como antes Era, oye, es tan triste, ya estoy viendo que está muriendo mi canal Ya va a lo ver Y pues puse en Instagram, y pues en Instagram no tengo tanta repercusión como en YouTube Entonces pues vamos a empezar con las pocas preguntas que me hicieron en Instagram Jesús Eduardo dice ¿Le vas a algún equipo de fútbol? No me gusta mucho ni siquiera el deporte, la verdad No, de hecho ni siquiera veo fútbol ni nada O sea, es raro Sí, casi el fútbol no me gusta No me llama la atención Alexis Carmona dice ¿Cuál fue tu inspiración o motivación para crear un canal de YouTube? Eres un crack Mi motivación y mi inspiración para hacer un canal de YouTube no tiene algo específico realmente Desde niño empecé a hacer cosas como grabar mis muñequitos Y a ver, yo quería subir mis videos así a YouTube Yo quería grabar así videos todos culeros de mierda Porque los 3 están culeros Y todos empezamos haciendo videos culeros Pero con el tiempo vas mejorando, vas mejorando Siempre y cuando tú tengas constancia en lo que vas a hacer y lo que quieres hacer Realmente aquí yo tampoco tengo una meta como tal Pero sí, en dado caso mi inspiración pues no ha sido gran cosa Simplemente ha sido como de Yo quiero ver qué pedo, qué pasa Yo quiero saber qué pasa si hago esto, si hago lo otro Y si evoluciono a esto y a esto en mi canal Y eso básicamente ha sido mi inspiración Además de que también he conseguido otra inspiración Más allá de eso Por los videos de que empecé a hacer de GTA y todo eso Había gente que me decían que le gustaban mucho mis videos Y la verdad es que yo me empecé a inspirar un poco más Porque sí, hubo un tiempo en la etapa de mi vida en la que entré de depresión Estaba en una depresión porque tenía unos cuantos problemas familiares Y yo no encontraba otra cosa que hacer Entonces yo al querer distraerme de algo De esos problemas me puse a hacer videos Y vi que a la gente les estaba gustando Porque pues era como algo, un pasatiempo bonito Un pasatiempo chido Que decías no mames, o sea A la gente le está gustando mientras yo me hundo en mi depresión O sea, es jodido, o sea, es jodido Pero es chido, o sea De alguna u otra forma también los buenos comentarios te llenaban de alegría Esos días tristes Y por eso Eso empezó a ser un poco de inspiración Ya saben, de la depresión siempre sacas algo bueno Joelo CXD dice Solo puedes elegir una de estas ¿Grabarías un gameplay de Free Fire o harías un TikTok? Prefiero Free Fire, güey, porque pinche TikTok no sé ni qué verga No sé qué pedo con esa mamada Y aparte ya hice un gameplay de Free Fire En los juegos está buleriz Carlos García dice ¿Cuándo hacemos un video de retos? Pues cuando tú tengas tiempo y cuando yo tenga tiempo Pues lo hacemos, no hay pedo Nos aventamos a hacer un pinche video de retos Aventándonos a la verdad Pues sí, cuando tengamos tiempo hacemos un video No hay pedo Emiliano Mesa dice ¿Qué tal mi cabal? Duda existencial ¿Cuándo regresará el abuelo gamer jugando Halo? Pues va a regresar muy pronto ¿Sabes por qué? Porque ya hay una nueva PC Y existe Halo The Master Shift Collection para PC Entonces yo creo que el abuelo gamer va a regresar jugando Halo próximamente Bueno, ahora sí, una vez ya respondiendo a las preguntas de Instagram Vamos con las preguntas de YouTube En este caso voy a empezar por las preguntas de las historias de YouTube ¿Cuánto tiempo tardas en hacer un video de GTA Liberty City Stories y cómo lo haces? Ni me acuerdo, nunca tomaba el tiempo Yo digo, ¿qué unas 5 horas? No, al menos, como unas 3 Vamos a tener como peñanito Ah, ¿cuánto me tardas? ¿con una hora? No, menos, 5 horas La verdad es que sí, variaba mucho Dependiendo de cuánto duraba el video Y de cuántas veces me equivocaba Cuántas veces se trababa el video Cuántas veces se trababa la consola por los mods Y eso variaba mucho O sea, tanto el mod, tanto grabación Tanto edición Tanto procesamiento De que se está renderizando y todo el pedo O sea, variaba mucho Entonces, pues sí, luego tardaba como de 3 horas Una hora A veces cuando sí le ponía mucho pedo Pues unas 5 horas ¿Ves que ya valiste verga por el coronavirus? No, el coronavirus es lo que menos me preocupa ahorita ¿Cuál fue la razón de subir videos a YouTube? Como ya se los dije anteriormente Grabando mis monitos y todo eso Pero yo me acuerdo que quería hacer una cuenta Y no pude Entonces por eso fue cuando hasta después Que supe hacer una cuenta y pude hacerlo Y como ya lo había explicado Hubo un tiempo en el cual estuve en depresión Y pues la verdad no encontraba algo que hacer Y dije voy a empezar a hacer videos Y vi que tuvieron aceptación Los videos de GTA Y es ahí cuando empecé a hacer más videos Y más y más videos Cada vez que alguien pues decía No, pues está chido y todo eso Pues me sentía mejor Incluso los malos comentarios Hasta me hacían Me hacían sentir mejor también los malos comentarios Porque yo decía No mames, estoy haciéndole pasar un buen día a alguien Y a la vez también le estoy cagando el día a alguien Está chido ¿Cuál es tu GTA favorito? Mi GTA favorito es Grandfoto San Andreas ¿Piensas dejar YouTube? No, no por ahora Hola, tus videos siempre me animan He descargado algunos para verlos cuando me siento cansado Te has sentido identificado con algún personaje En una serie, película, videojuego, etc Pero así que digas No hombre, parece que sí soy yo Gracias por ese comentario Que pues la verdad O sea, yo aprecio mucho que ustedes se sientan mejor Al ver uno de mis videos Si me he sentido identificado con algunos personajes de series Películas, videojuegos No me siento identificado a tal grado que diga Puta, ese personaje soy yo Igualito, cabrón Igualito Por ejemplo, hay un juego llamado Detroit Become Human Donde tú manejas a tres androides Las historias de tres androides Es una historia completamente cinemática Casi casi como una película Y en ese yo me sentí más identificado con el robot O bueno, con el androide que se llama Que tiene la línea Connor En ese me identifico un poco más con ese personaje Porque yo me sentía también a veces como un pinche robot Que nada más hacía las cosas mecánicamente Porque pues es lo único que puede hacer Y pues no importa nada más Y así varias veces Por ejemplo, incluso en Death Note Yo me sentí identificado con el personaje de Kira O Light Incluso la ideología era la que yo pensaba que era mejor El fin no justifica los medios y todo eso Pero sí, o sea En varias ocasiones me siento identificado con algunos personajes No a tal grado de decir Se parece a mí Pero si todos alguna vez nos hemos sentido identificados con algún personaje ¿Qué te inspiró a ser Joe Tober? ¿Por qué dejaste lo que no? ¿Eres gay? Saludos desde Japón Lo que me inspiró a ser YouTuber Ya les dije anteriormente Esa ya la respondí No, no soy puto Digo, no soy ¿Y por qué dejé el loquendo? El loquendo lo dejé principalmente Porque YouTube se puso medio mamón con los videos loquendo A mí siempre me los empezaba a desmonetizar Y cuando empecé a subir los videos con mi voz No me los desmonetizaba Y era como de No mames Cuando subía los videos con mi voz y mi cara y todo eso Y YouTube no me los desmonetizaba Pero si subió videos con loquendo YouTube llegaba y decía Ay, te vamos a poner amarillo Y yo No, ¿por qué? Me desmonetizaron ¿Todo por qué? Porque a YouTube no le gustan las voces sintéticas Y dije No mames Tengo que cambiar este pedo ¿Cuántos años tienes? ¿Tu GTA favorito? ¿Cuál versión de GTA es mejor? ¿Android o Play 2? Tengo 19 años Mi GTA favorito Ya lo respondí Es Grand Theft Auto San Andreas Y la versión de Android Tiene sus ventajas Con respecto a la de PlayStation 2 Pero ambas tienen sus ventajas Ninguna es mejor Ni peor que la otra ¿Crees que Tony mató a CJ A las próximas colaboraciones Con otros YouTubers? La verdad yo no creo Que lo haya matado Ya lo expliqué en un video Donde hice una teoría De ese pedo De que pues Como no lo pudo haber matado Y bla bla En cuanto a hacer colaboraciones Con otros YouTubers La verdad es que no Ya eso depende Del otro YouTuber Que quiera hacer colaboración Conmigo Pero si Tal vez Algunas colaboraciones Con algún otro YouTuber Pues no estaría mal O sea Siempre se gana Una buena experiencia En una colaboración Con otro Con otro creador de contenido ¿GTA Liberty Stories Fue el primer GTA que jugaste? No El primer GTA que jugué Fue Grand Theft Auto San Andreas ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Te gusta algún deporte? Saludos Si mi comida favorita son Bueno No tengo una sola comida favorita Sino tengo varias comidas favoritas Los tacos dorados Las enchiladas Los chilaquiles Pozole Las carnes Tacos de carnitas Tacos al pastor Tacos de Casi cualquier pendeja Que sea en taco Me gusta En sí También la sopa maruchan Me gusta Es como de mi favorito Porque pues es como Del último Que te esperarías comer Pero pues que te gusta En sí Mi comida favorita Son varias cosas No tengo una sola comida favorita Yo creo que yo Me hartaría De comer una sola comida En todo lo que me resta de vida O todo un año Me hartaría De esa pinche comida Y ya no la quisiera comer Así que yo tengo Varias comidas favoritas En cuanto a que si me gusta algún deporte A mi me gusta el basquetbol Pero me gusta jugarlo Me gusta jugarlo No me gusta andar viendo como lo juegan Yo prefiero jugar el juego Andar pinches viendo Que unos pendejos están jugando Tú mataste a Yap Yap Cuando harás videos de Halo Wars Saludos Saludos Jan Zamesh Sí Todos matamos a Yap Yap En Halo Cuando haré un video de Halo Wars Pues la verdad es que sí Estoy pensándolo O sea ya tengo la PC chida Ya puedo jugar Halo Wars Silag Así que sí Yo creo que pronto Voy a estar subiendo Unos cuantos videos de Halo Wars Además de subir La campaña de Halo Wars En mi canal De Red Games Ahí estaré subiendo La campaña de Halo Wars Y todo ese pedo Yo creo que sí voy a andar subiendo Unos cuantos videos de Halo Wars ¿Qué juego es el que te gusta más? Saludos Un juego que me guste más La verdad no tengo ninguno Que me guste más Yo creo que más bien Me gustan sagas Sagas que te gustan más De videojuegos Sagas que me gustan videojuegos Es la saga de Grand Theft Auto La saga de Halo La saga de Mortal Kombat Esas son mis sagas favoritas De todos los videojuegos CJ vs Tony ¿Quién es mejor protagonista? La verdad es que creo que No sabría responder esa pregunta Todo eso dependiendo de cada persona ¿Cuál fue tu primer juego Que jugaste en PSP? Si te gustó Y lo aprecias mucho O no te gustó Aquí ya cambia la cosa Porque hace rato Alguien me preguntó ¿Cuál fue el primer GTA Que jugué? Me preguntaron Que si fue Liberty City Stories Y no Pero aquí ya cambia la cosa Porque me están preguntando ¿Cuál fue el primer juego De PSP que jugué? Y este fue el primer juego Que de PSP que jugué El GTA Liberty City Stories Fue de los primeros juegos Que jugué ¿Qué opinas de la película de Sony? Ah, no la he visto la verdad ¿Cuál es tu otro pasatiempo? ¿En qué eres bueno? Si puedes decir más de una cosa Mejor Mi otro pasatiempo A jugar videojuegos A jugar videojuegos Y jugar videojuegos Si acaso alguna vez Algo A algún lugar Pero solo Soy bueno En valer verga No, pues la verdad Es que sí Soy bueno Pero no me gusta Andar diciendo En qué soy bueno Ahí siempre va a haber Alguien mejor que tú En eso ¿Cuál es tu meta en YouTube? Como ya lo dije No tengo una meta En YouTube Como tal No tengo una meta En específico aquí Si acaso Llego a los 100 mil Al millón Si acaso Llego a los 10 millones Eso la verdad Es que Es una de mis pocas Prioridades Lo que yo busco Realmente Es entretenerme A mí mismo Tener un pasatiempo En el cual Desperdiciar mi tiempo Quiero tener un pasatiempo Lo suficientemente Provechoso para mí Y que Aparte Los demás También tengan Un Ahora sí Que tengan un buen rato Viendo O que tengan un mal rato Viendo mis videos Un bueno o un mal rato Pues la verdad Ya les dije Los motivos Por los cuales Me empiezo a gustar Subir videos Cada vez más y más Entretenerme Y divertirme Y pues de paso Si alguien más Se siente chido Viendo mis videos Pues que bien Cuando hago Preguntas y respuestas Siempre 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 Hay un cabrón Que pregunta ¿Quiénes Novia? Y es como de No mames ¿Por qué? ¿Por qué tienen que preguntar eso? ¿Por qué les importa eso? Obviamente Ustedes ya saben La respuesta a eso La respuesta es Sí Ah cabrón No mames ¿Cómo que sí? Sí mira Mi novia se llama Tabla Y pues este Pues cuando hacemos Cuando estamos Haciendo un momento De intimidad Pues en lugar De hacer un 69 Parece que estamos Haciendo un 61 O un 19 Porque pues Como es una tabla No mames No, no es cierto La verdad es que No tengo vieja No tengo novia ¿Por qué? Porque pues soy feo Bueno yo digo que soy feo No hay No existe Porque siempre termina igual De la misma forma Te mandan a la mierda Y es como de Ah bueno Pues ya ni pedo La vida sigue Y pues no me vas a detener Por una pinche vieja Te jalas el ganso Pero ni siquiera Tengo un ganso ¿Cómo lo voy a jalar? Pues yo la última vez Que jale fue un pato Pero no un ganso Si es que yo tenía Un pato Pero no tenía un ganso O yo creo que alguien A lo mejor sí jala un ganso Y pues De qué color es un espejo Pregunta Se va al espejo A lo mejor ese güey Si te responde Pero yo creo que Nada más te va a remedar ¿Te gustaría ser actor? No por No mames ese güey No la verdad No me gustaría trabajar Desimagínate Estar todo el día Así como Seguro ya le está Le está Le está Doliendo el pito De tanto andar ahí Mejor yo quiero ser Director de películas Por O sea si ya nada más Llego así como A ver Pues nada más Tú vas a hacer esto Y tú así y así Pero bueno gente Locochona YouTube Este es el video de hoy Espero les haya gustado Recuerden dejar Su poderosísimo like Si les gustó Su suscripción Para más videos así Voy a estar subiendo Nuevos videos Y todo eso Ya saben Voy a estar más fuerte Que nunca Ahora sí Ah también Un poco de spam Antes de irme a la chingada Pues siganme En mis redes sociales Que estarán acá abajo En la descripción Y también Suscribanse a mi canal De juegos red games Como ya lo dije Ese canal Voy a estar subiendo Videos más constantemente Así que vayan Suscríbanse Y denle like A los videos de ahí Porque pues yo sé Que les va a gustar Ya estoy haciendo Los videos comentados Con mi voz Ahí los gameplays Espero les haya gustado Este video Ahora sí yo Despedido Sin nada más que decir Nos vemos Hasta el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!